A mi corriente escolar, en donde te conocí, correnti y cargobel, de las colombias. Mi terza sentación, con lo de pie en su salón, de cosas en corazón, llevan por bien en su salón. Yo nunca sabré por qué, ni cómo llegaste a mí, en cambio no olvidaré, la tarde que te pedí, la tarde que nuestro Dios, en el Atalcantá. Se queda mi corazón, en mi corriente escolar, bajo el cielo azul, recordaré, nunca de olvidencia, en la soledad, solo se canta el cariño y la piel. Si tienes alguna vez, memoria de lo que fui, acuérdate de un castillo, acuérdate de un castillo, acuérdate de un castillo, dos lágrimas, dos lágrimas y un avión. No quiero decirte más, correnti y cargobel, que yo me muero de amor, y que ese amor eres tú. Y si no puedo tener, no quiero decirte más, que viva siempre feliz, en mi corriente escolar. bajo el cielo azul, recordaré, nunca de olvidencia, en la soledad, solo se canta el cariño y la piel. bajo el cielo azul, recordaré, nunca de olvidencia, en la soledad, solo se canta el cariño y la piel. en la soledad, solo se canta el cariño y la piel.